Espero que escuches esta adoración y que sea de mucha bendición para tu vida. Escucha Señor mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré, ante ti esperaré. Escucha Señor mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh Dios de mañana, me presentaré, ante ti esperaré. Espero sea de bendición en tu vida.